La actriz mexicana tiene 52 años de edad pero seduce con un cuerpo que no tiene nada que envidiarle a las más jóvenes de Salma Hayek es una mujer cuyo voluptuoso cuerpo siempre generó mucha desazón en. Ya que por su estatura muchos siempre la consideraron, chiquita pero picosa, y es que además de belleza la mexicana también tiene talento. Y desde su palestra también se ha convertido en una de las estrellas del cine que le ha permitido el paso a otras celebridades del país azteca. Hace unas horas Salma Hayek compartió un vídeo en donde se le puede ver muy cómoda con un triquini de leopardo, y pese a todo lo que se dice recientemente sobre una posible separación de su esposo el millonario francés François-Henri Pinault, ella se ve apacible y lejana a cualquier rumor sobre ella o su matrimonio. Sobre su belleza, con los años, sigue cautivando a su público ya que aunque ya posee 52 años de edad es una celebridad que ha sabido no solo conservar su figura, sino también su juventud, la cual va más allá de la falta de arrugas, sino que también recae la actitud. Chau!